Hola fanáticos y fanáticos de los videojuegos, bienvenidos a un nuevo capítulo de CrodoTrayer, en el capítulo pasado, pues llegamos a esta mansión, que la verdad no tengo ni idea de que hay acá adentro, pero, pero pues aquí estamos, vamos a investigarla, eh, ah lol, espera un segundo, estos bichos eran con magia, verdad, porque ataque tipo cuerpo a cuerpo no le afecta, entonces automáticamente vamos a, no voy a escatimar en gastos, voy a ir con magia, hielo, por ejemplo, me encanta la magia de este juego, en serio, los efectos me encantan, ¿qué?, ¿no murieron?, ok, a ver, no, 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 ok, estoy un poco sorprendido que no hayan muerto, oh no, vale, vale, con eso ya mueren todos, ok, bueno, tampoco fue tan grave, dieron bastante experiencia, vale, a ver, necesito curarme, voy a curarme con ítems, ahí está, ahí está, imagus, bueno, vamos a dejar las normales, ok, continuamos, ¿cuánto de MP tengo, por cierto?, MP 65, 40, 70, muy bien, tiene botón de oro, anillo muro y botón de plata, perfecto, ok, vamos a continuar, vale, a ver, por acá, por acá, por acá, por acá, por ahí entré, esto está un poco raro, la verdad, digo, acá en el pasado, ¿qué era?, o sea, ahora que lo pienso, o sea, ahora que lo pienso, no, no tengo mucha idea, yo, es que aquí, no, por aquí entré, perdón, o sea, es que está un poco extraño este sitio, porque es como, ¿y este sitio de dónde era?, ¿sabes?, no sé por qué me suena que esto es la fortaleza de magos o algo del estilo, ¿sabes?, aquí no puedo, no puedo, no puedo pasar, aquí tampoco, o sea, no puedo pasar por acá, aquí no hay camino, y aquí tampoco, o sea, acá no puedo subir, solo puedo bajar, y aquí solo hay una escalera, con nada más, acá está esto, acá está ese cofre que ya abrí, y ya está, no me acuerdo qué conseguí en ese cofre, ahora que lo pienso, un maxi-éther, maxi-éther, o algo de curación, me acuerdo, pero aquí no hay nada, entonces, a ver, quiero checar una cosa con mi pelícano, este sitio en el pasado, no, ahorita estoy en el pasado, ¿verdad?, o sea, en el futuro, ¿dónde está esto?, ¿dónde está esto?, en la, en el presente, ¿dónde me deja esto?, oh, en el presente acá hay algo más, guinas del norte, oh, oh, shit, la verdad no me inspira nada de confianza ese de sentinela, bueno, vamos para allá, no sé si escuchan ese sonido de martillero, de taladro, pero bueno, oh, shit, vale, vale, a ver, eh, voy a utilizar, primero que nada, vamos a conservar un momento, voy a utilizar, eh, bola oscura, y voy a utilizar rapidez en Marley, un momento, quito esa, quito cero, maravilloso, eso es un buen, buen presagio, voy a utilizar troceador para ver si el cuerpo a cuerpo le afecta a este bicho, voy a subir un poco el volumen del juego, que no escucho ni madres, esto le quita nada, maravilloso, ok, vale, no quita mucho, por lo que puedo ver, vale, entonces, eso me alegra, en cierta, de cierta manera, ok, la bola oscura no le hace nada, entonces, vamos a checar, eh, rayo, vamos a checar, no voy a gastar mucho MP, ¿le afecto con algo?, no le afecto con nada, maravilloso, vale, entonces, eh, muro de magia, niveles oscuras, pozo negro, ¿qué hago acá?, o sea, vamos a probar fuego, algo, a ver si le afecto, es que sigo sin, sigo sin afectarle, entonces, vamos a utilizar, eh, espada de hielo 2, y eso, no le afecta, maravilloso, vale, eh, ¿qué hago con este bicho?, no, espérate, que este es Cyrus, este, este es el, este es Fire, este es la veo de la gana, parece roca, LOL, o sea, este, o sea, este es Cyrus, o sea, pero, ¿qué diablos voy a hacer con, con, con este bicho?, mi pregunta, es que, lo acabo de ver, o sea, acabo de ver su nombre, no me lo creo, saltamonte, ¿esto qué es?, nunca había hecho esta técnica de él, es que no le hago nada, mi, uff, oh, shit, o sea, acá, acá está Cyrus, pero, ¿cómo, cómo, 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 cómo le hacemos ahora para poder, eh, poder entrar?, porque, no sé si recuerdan, aquí no, no puedo hacer nada, o sea, no, no puedo hacer nada aquí yo, vamos a checar el pueblo, porque este pueblo nunca había entrado en el futuro, cuido con las ruinas, los cimientos del caserón están dañados, hay un viejo caserón del norte que lleva años en ruinas, ya lo vi, hay fatos en las ruinas, si es que hay fatos más atrapados en las ruinas del norte, qué miedo, hay espíritus que buscan saldar deudas que dejaron en la vida, oh, shit, alguna maldad brilla con el sol, vale, sí, la angustia de los espíritus ha creado una energía negativa que rodea las ruinas, a ver, sal de acá, esta era la aldea en la casa del alcalde, pero es que aquí no hay nada, pasada, eh, bueno, mira, voy a recuperar energías, de la forma me viene bien para recuperar MP, entonces no vuelvo a quejarme mucho, ok, perfecto, aquí no hay nada, eh, a ver, ponme más soda, señor, creo que ya he tomado mucho soda hoy, ok, te ayudaré aquí en, es que no, es que me encanta la soda, yo estoy ocupado, pero pedírselas a mi mujer, ¿sabéis lo de los fantasmas? sí, pues vencedle, a ver, no, hay un espíritu de un caballero en las ruinas, ¿a qué mola? pues sí, ha ido a la feria del milenio, los chicos de hoy, solo piensan en divertirse, la tumba de toma, la aventurera está en el cabo del oeste, murió al buscar la concha, ¡oh! ¡murió! y una malita venta, he venido de pobre para nada, ¿quieres comprar algo vosotros? ¿qué vendes tú? militónico, joder, sí que vendes, sí que vende cosas buenas tú, pues tengo ya varias de estas cosas, ¿cuál es esto? entonces tengo, las dos, las cinco, sé cómo está bien, pues sí vendía cosas buenas este chavo, a ver, a ver, me interesa lo de la tumba de toma, ¡ah! ya la vi, ¿qué dices? toma, Levine, descansa acá, ¿what? ¡oh! es verdad, lo que le prometimos, oh dios, ¿cuánto tiempo se inverte? creo, ya sé dónde está la concha, oh, oh, ¿dónde se encuentra compadre? al noeste, al noroeste, noro, noroeste, noroeste, vale, por donde está mirando supongo, hay una isla llamada, uña de gigas, ahí encontrarás la concha, uña de gigas, ah, en el pasado, oh, vale, 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 ya sé dónde está, pero cuidado con las bestias, es hora de largarse, adiós, toma, descansa compadre, te invité muchas sodas en el pasado, ok, voy a quitar a Sleepy, no me siento a gusto, necesito a mi Marley aquí, vale, ok, buah, no me esperaba que todo muriera, la verdad, ok, a ver, aquí, ¿qué hay? la señora, nunca está en casa, les voy a enseñar cuando, quien manda aquí, cuando venga, voy a aguantar un, oh, será, será la de la esposa esa, del hombre que toma sodas, herramientas, pero, ¿qué herramientas me va a dar usted? a ver, una herramienta, pero, 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 ¿una herramienta de qué? o sea, no entiendo, herramienta, herramienta, aquí está, no puedo hacer nada con esto, cuidado, cuando crezca seré carpintero, ah, vale, me imagino que, para cortar madera, pero, ¿para qué necesito cortar madera yo? ok, entonces, por el momento, no puedo hacer nada acá, tal vez puedo reparar ahora esto, no, hubiera sido demasiado bueno, para ser cierto, seguramente, con la concha arco iris, tiene algo que ver con este hombre, o sea, y aquí, por ejemplo, ¿qué hay acá en el noro, ah, en el noro, en el futuro, esta isla desaparece, holy shit, a ver, vamos al pasado, ¿quién diría que todo mundo moriría, eh? a ver si lo podemos salvar, vale, vale, eh, yo estoy acá, de regreso, y aquí está, la zona esta, puña de gigas, oh dios, este sitio, ¿qué onda con la música de este sitio? eh, ¿qué es esto? una nota rogada de toma, dichosos agujeros, si caigo en uno de ellos, vuelvo al principio, pero, ¿y si? agujeros? ¿qué dices? no, no me lo creo, no, o sea, no, no me creo que ese tipo, jajajaja, estuvo buena, esta es, sí, o sea, what, un castillo prehistórico, no me lo creo, oh la música, estaba buenísima, la cueva de los reptilianos, no, ¿qué dices? no, 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 no me lo esperaba esto, coño, siguen vivos, pero, ¿ya pasó cuántos años, siguen vivos? rayo 2, que los dinosaurios recuerdan que son, eh, alérgicos iba a decir, débilis a los rayos, vale, utilizamos luz otra vez, oh shit, oh, vaya, si me quito bastante, no, no pensé que me iba a quitar mucha vida, la verdad, ok, ok, oh, ok, a ver, voy a usar hielo, ¿qué le hacía este? es que este dinosaurio, no me acuerdo qué le afectaba, creo que le afectaba el cuerpo a cuerpo, nada más, no sé seguro, oh, wow, dan mucha experiencia, bueno, quitan bastante, la verdad, no me esperaba que quitaran mucha vida, un casco visión, vale, a ver, casco visión no era el de, no, es casco vigía, yo tengo, casco visión que era, no me acuerdo, de la misma, casco, 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 cera, no, casa, no, casco, no, 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 onza, onza veloz, mira, esto, esto no me voy a poder amarle, ahí está, sello, casco visión, casco, no, casco visión era, no, no me falla, evito el caos, vale, bueno, si era eso, verdad, si, DVD, DVD, voy a curar, voy a curar a Marle, y a Magus también, ahí estamos, perfecto, a ver, aquí, ¿qué hay? Vamos a checar habitación por habitación, holy shit, ese sitio va a ser enorme, oh, aquí era donde estaba el bicho, ese es gigante, no, hombre, esto es, no, no, ¿qué dices? 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 Máximo dos capítulos, diría yo. Bueno, quién sabe, la verdad, pero no me esperaba que la guardia del tirano estuviera acá, y no me esperaba que los dinosaurios sigan vivos, incluso después de no sé cuántos miles, millones de años, porque la guardia del tirano fue destruida cuando, cuando cayó, cayó este tipo, labos, que no me salía el nombre, a ver, voy a, oh, sí, Dios, ya me acordé de estos bichos, no me acordaba, fíjate, ¿luya esa rayo? es que ahorita, bueno, poco puedo hacer, la verdad, o sea, ¿lol? o sea, no sé si ve la vida de Crono, y el MPSG2, 7, 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 no me importa, a ver si que eso es suficiente, creo que sí, pero bueno, es que Magus hace más daño, o sea, hace más daño que Crono, no, todavía no mueren, en serio, pinches bichos estos, eh, no quitan mucho, o sea, quitan 7 nada más, es que como ya son enemigos muy viejos, pues, pues no hay mucho problema, lo que sí estoy viendo, es que claro, estas cosas, por ejemplo, tú las puedes, todavía no mueren, en serio, no me estás bromeando, o sea, lo que sí estoy viendo, chicos, es de que estos lugares, todo lo que hemos hecho en plan de DLC, se puede hacer antes de, de llegar al punto donde rescatamos a Crono, ¿sabes? o sea, solamente que claro, si tú exploras, tú lo encuentras y tú lo haces, si no, pues, pues no, eso ya me di cuenta de eso, eso sí, son muy, o sea, son enemigos ya viejos, pero son enemigos que sí están, pues, un poco más fuertes, no les hago nada, con esto, o sea, voy a usar fuego ahorita, es que no me, no me quitan mucho, entonces, pues, como que, pues, no les doy mucha importancia, oh, joder, digo, me quitan apenas 50, o sea, no, no me quitan mucho, a ver, voy a, voy a esperar un momento a Marle, voy a poner, eh, cura, no, ¿cuál era cura 2? aquí, había uno que era para curar a todos sus aliados, no me acuerdo, bueno, voy a usar fuego, vale, ¿es en serio que no mueren? o sea, estoy sorprendido, o sea, ¿cuánta vida tienen estos bichos? voy a atacar, mira, si ahorita no mueren con el ataque de Marle, voy a atacarlo con cuerpo a cuerpo, a uno por uno, al fin, o sea, creo que me hubiera salido más rentable, haber hecho técnicas dobles, creo que sí, la verdad, bueno, a ver, voy a curarme, a ver, el crono, Marle, y, me gustan bien, ok, a ver, por acá, ¿qué hay? no hay nada más, por acá, nada, nada, ok, continuamos, oh, oh, es verdad, estas cosas, se me han olvidado, la hora fatídica, todavía sigo en el capítulo ese, yo pensé que había cambiado, ¿qué hay acá? ok, oh, me acuerdo de esto, sí, 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 yo me acordé, esto es para activar, era para activarlo, para, aquí, ¿qué era? oh, ¿un gato? a ver, espera un segundo, ¿pero por qué un gato? a ver, vamos a caer, ¿no? porque no hay otro lugar para ir, oh, shit, los monos gorilas estos, monos gorilas, simio fósil, perdón, estos bichos eran susceptibles al, me acuerdo que eran, voy a utilizar luz con ellos acá, oh, shit, ya me acordé, estos son los tipos que lanzaban, a mis aliados, contra ellos mismos, au, a ver, ahorita voy a usar, si no mueren, voy a utilizar espada de hielo, yo creo yo, sí, porque, dios, demasiado lejos para contraatacar, a ver, utilizamos espada de hielo, ah, en los dos, ah, es verdad, este es ataque, este es ataque grupal, se me había olvidado, eh, que le afectaba a ambos, toma, holy shit, perfecto, un lápiz, más le subenivel, nice, vale, a ver, acá, ¿qué hay acá? esto qué es, esto es para abrir esto, que me llevo un botón, y algo acá oculto, once a poder, vale, maravilloso, esto se lo voy a dar a Crono, onza, a ver, voy a buscarlo, onza, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? que no te veo, vamos a poder, aquí está, a Crono, y listo, háganos, y, eh, a ver, espérate un segundo, este, este, este otro, ¿para qué es? no, me lo creo, ah, saltarines estos, vale, a ver, voy a utilizar, rayo 2, oh, hace frío, joder, vale, bajo al noquearlo, y con luz de esta, ya debería ser suficiente, ok, sí, perfecto, ok, nada mal, todos los señores, yo amago sube nivel, perfecto, ¿cuántos niveles voy de diferencia? o sea, fíjate que no lo he visto, 45, bueno, me llevo, bueno, más o menos, Marley es el que tiene más niveles, holy shit, no me he dado cuenta, todo bueno chicos, sencillo bajar hasta acá, muchas gracias por ver, y nos vemos en otro video con más, chau, 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 Gracias.